El 23 de noviembre, redactamos en el Boletín Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario, junto con Ana Clara Dalavalle y Julián Subillaga, un informe sobre bonos sustentables en la Argentina. Estos bonos sustentables, en realidad engloban lo que son los bonos verdes y los bonos sociales, son bonos que tienen bastante auge desde hace algunos años en todo el mundo, especialmente en Europa. Pero en América Latina es muy reciente la emisión de este tipo de instrumentos de deuda. Puntualmente son instrumentos de deuda como cualquier tipo de instrumento de deuda que se negocia en los mercados de capitales, pero el objetivo es que los fondos obtenidos de ese tipo de instrumentos o de bonos sean destinados con otro objetivo. En el caso de los bonos verdes, los fondos obtenidos se aplican a productos o a emisiones ambientales, a recursos hídricos o recursos naturales, a contaminación. Y los bonos sociales, los fondos obtenidos son aplicables a proyectos más de población en vulnerabilidad. Infraestructura, vivienda, alimentos. Y los bonos sustentables son una mezcla de los dos, es decir, los fondos obtenidos pueden estar aplicados tanto a cuestiones sociales o a cuestiones de medio ambiente. Este tipo de instrumentos surgió luego del acuerdo del protocolo de Kioto y a continuación en el acuerdo de París que va a entrar en vigencia en 2020, luego de que venza el protocolo de Kioto. En donde los países acuerdan a adoptar medidas para apoyar o reducir las cuestiones medioambientales, a mejorar, y también las cuestiones sociales. Por otro lado, hay muchos inversores, sobre todo institucionales, que ya están demandando este tipo de instrumentos. Desde la Bolsa de Comercio de Rosario, nosotros redactamos la nota en función de una reglamentación que emitió la Comisión Nacional de Valores, regulador de nuestro mercado de capitales, fijando los lineamientos principales. Esta norma está en consulta y nosotros desde nuestra institución, junto con el Mercado Argentino de Valores, junto con el Rofex y Argentina Clerin, hemos sugerido al regulador que deje a los mercados la libertad de reglamentar este tipo de instrumentos, dado que el emisor, al estar en oferta pública, ya va a estar dentro del marco de la Comisión Nacional de Valores, permitiendo a los mercados fijar libremente su reglamentación en cuanto a este tipo de productos.